Este fin de semana más de 1.240 personas fueron buscadas y vacunadas en lugares específicos de Medellín. La alcaldía anunció que seguirá llevando las vacunas a zonas públicas como lugares de rumba, la ciclovía y como novedad a los eventos masivos de la Feria de las Flores. Las personas que no estén vacunadas podrán buscar su vacuna en inmediaciones de los eventos de la Feria de las Flores. La intención que tenemos es garantizar la salud de todos los que están ingresando o por fuera de los eventos, entonces para ello vamos a verificar que si tengan el carnet con el inicio del esquema, pero además dispondremos puntos de vacunación alrededor de los eventos para que este no sea un impedimento, solucionemos rápidamente y puedan ingresar a los eventos. Realmente son muchos los eventos que están ya inscritos en la Feria, esperamos cubrir el 80% de los puntos donde es necesario presentar el carnet de vacunación. Este fin de semana se lograron poner 1.246 vacunas en la ciclovía y en los puntos móviles que llegaron en la noche a tres parques que son zona de entretenimiento. Continuamos los fines de semana con esa estrategia, 6 de la tarde, 10 de la noche, viernes y sábado y los domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde en el trayecto de la ciclovía estaremos cambiando los puntos de la ciclovía para que quede más acorde a las necesidades de los que pasan por la ciclovía. El 72% de la población de Medellín cuenta con una dosis y el 52% con esquema completo. El sector nororiental se refuerza con la estación Acevedo porque hay rezago de vacunación en esta población. Hoy hay en la ciudad 60.000 vacunas, 17.000 de ellas son primeras dosis.